Luego de que Matías Almeida declarara que ve complicada la compra de Rodolfo Cota a Pachuca debido al excesivo precio que pusieron por el portero, el CEO de Chivas, José Luis Higuera, ha encontrado una solución para poder realizar la transferencia. El directivo del rebaño se estuvo dando unos lujos en la Ciudad de México, pues estuvo presente en el autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar del Gran Premio de México de la Fórmula 1, que se llevó a cabo este domingo. Tras el triunfo de Lewis Hamilton, que se coronó como campeón del mundo de la F1, Higuera viajó de regreso a Guadalajara para seguir con sus operaciones en el rebaño y mostró una fotografía de los lugares donde se encontraba su avión. De los más baratos. Casi en el baño. Para ahorrar para Cota, escribió en su cuenta de Twitter seguido de emoticones riéndose.